de la mañana, Mercedes Cortés, representante de la fundación Voces Libres. Mercedes, buenos días, te saludo. Quiero arrancar con una evaluación de lo que ha sido para ti el año 2023 con respecto a los feminicidios, infanticidios sucedidos en esta gestión. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor como sociedad? Adelante, buenos días nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Roberto, gracias siempre a TV por esta entrevista. Es bien importante que hagamos este análisis, esta evaluación, como decías, porque realmente, por ejemplo, nosotros vemos que en el año son 396 feminicidios, en cuatro años, perdón, y sin embargo nos damos cuenta que haciendo un recuento se ha pretendido mostrar a través del Ministerio Público y del Estado Boliviano que habría una reducción de 113, que era el año 2020, a 81, que es justamente este año. Nos damos cuenta de que sí, en cifras frías, hay una reducción, posiblemente una mejora de acceso a la justicia cuando las mujeres ya han fallecido, han sido asesinadas, pero no está ocurriendo lo mismo con los casos de violencia. No nos olvidemos, Roberto, que son 10 años de vigencia de la ley 348. A 10 años de vigencia de esta ley, la cifra debería ser mucho menor, por no decir incluso cero. Deberíamos haber erradicado el feminicidio como un crimen de odio hacia las mujeres, pero hasta la fecha son 81 mujeres que han sido asesinadas de maneras muy crueles, estranguladas, quemadas, descuartizadas, asfixiadas, envenenadas. Nos damos cuenta de que obviamente no está funcionando la política de Estado, de que el sistema de justicia aún necesita sus refuerzos, se necesita reestructurar, se necesitan mayores recursos para poder atender de manera más eficaz. Pero no quiero dejar esta primera parte sin decir de que realmente no está en estos cuadros las mujeres, por ejemplo, que se suicidan. Hemos tenido hace poco en Vacas una mujer que se ha suicidado, no sin antes quitar la vida a su niña. Estos son resultados de la violencia machista, de la depresión a la cual arrojan a las mujeres. Esa cifra negra que nunca se publica, o esa cifra negra de tentativas de feminicidio de mujeres que están vivas porque alguien intervino o por un milagro simplemente, porque para ser catalogado de esta manera tiene que haber esa intención inequívoca de quitar la vida. Y es en raros casos que se califica fácilmente una tentativa de feminicidio. Es decir, necesitamos que también se evalúe esta cifra negra que duplica muchas veces la cifra del feminicidio. Es lamentable, es lamentable todo lo que está sucediendo. No hay que olvidar que bien lo decías, la violencia no es solamente física. Hay violencia psicológica, hay violencia verbal, hay violencia económica cuando le dicen qué vas a hacer si no te doy dinero también para los chicos, para ti, para la casa, para comer, etc. Desde tu punto de vista, Mercedes, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir para mejorar como sociedad y ver que estas cifras de las cuales estamos hablando disminuyan? Claro que sí, Roberto. Mira, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de la cantidad de carga procesal. Antes de la vigencia de la ley 348 que ha entrado el 2013, se tenía ya una saturación del sistema de justicia. A partir de eso, a la fecha, a 10 años, se tiene de que más de la mitad de la carga procesal, es decir, penal, de todos los delitos, más de la mitad ocupa violencia a la mujer. Pero no tenemos la misma cantidad, es decir, de los policías asignados a tema investigación, más de la mitad asignados a violencia, no. Tenemos 130, 160 policías en todo un departamento como es la Félix C. de Cochabamba, no tenemos la mitad de jueces asignados a atender estos casos, tenemos tres jueces de violencia en Cochabamba, encercado, y no tenemos la misma cantidad de fiscales. Eso ha hecho de que cada persona, cada autoridad que administra justicia, tenga hasta 500 casos por persona. Lo que hace, obviamente, que tenga que verse obligado a atender a aquellos más relevantes y dejar con el impulso procesal de la víctima en manos de la víctima y ese desgaste que implica un proceso, si avanza o no avanza en los demás casos. Entonces, ¿qué se debería hacer? Primero, ese análisis, esa reingeniería, separar, por supuesto, lo que es la violencia a la mujer para tener una atención más eficaz, aplicar el procedimiento inmediato que es vigente y que hasta ahora no podemos encontrar la manera, la forma y está legislado, aplicar esos procedimientos para sancionar, porque al final, después de tres, cuatro años de proceso, le van a mandar al agresor a limpiar un parque, suena hasta ridículo para una víctima, romper el silencio si al final su agresor, mientras no la mate, va a tener solamente que ir a limpiar un parque. Entonces, ¿para qué retardar la justicia si necesitamos, obviamente, centros donde ellos se rehabiliten como hombres de paz, para respecto a los varones, cambiar esa forma de pensar, sentir y actuar? Y para las mujeres se necesita una política integral. Una mujer que rompe el silencio se ve doblemente victimizada, no solo por el sistema, sino por esa ausencia de centros de cuidado para sus hijos, por esa ausencia de un trabajo digno, de una formación que le ayude un capital inicio para que pueda empezar a trabajar y no hay esa dependencia económica a la que hacía referencia. Muchas mujeres, al no tener que dar el pan de cada día, con cuatro, con cinco hijos, regresan a su entorno violento y designadas a vivir ahí y morir así, porque obviamente no pueden salir adelante debido a que hay una ausencia del Estado para una atención debidamente eficaz, integral y que obviamente se priorice bolsas de trabajo para estas mujeres en situación de vulnerabilidad. Coincido contigo en la mayoría de las cosas que mencionas y estamos mal en ejercer la justicia, pero estamos viendo ya después del hecho que tal vez hayan algunas cuestiones que todavía hay que solucionar. Veo que hay campañas también para decir que se denuncie uno de los delitos más denunciados, el más denunciado en realidad del año 2023 ha sido justamente el de la violencia intrafamiliar. Quiere decir que estamos rompiendo esa cadena, ese hilo y hay más mujeres que tal vez denuncian. No sé si la violencia se ha incrementado o ha disminuido, pero lo que sí sé es que tal vez hay más mujeres que ya se atreven a denunciar. Pero me quiero ir un poco antes. ¿No crees que deberíamos hacer campañas no solamente para que se denuncie, no solamente hacer las campañas para que haya más jueces y más policías que detengan a los agresores, sino trabajar desde el núcleo de nuestra sociedad, familias, quiero irme antes, niños en edad escolar para el respeto que debe haber entre los seres humanos? No he visto campañas de estas. ¿Tú te has enterado de alguna que ataque principalmente, no ataque, en todo caso, haga reflexionar principalmente en ese valor que debe tener el ser humano, tanto mujer como varón, por supuesto, pero desde las unidades educativas? Porque pienso que las medidas coercitivas pueden existir, algunas se retrasan, pero en realidad no debería haber esta violencia ya. No sé si hay una campaña que justamente concientice desde el colegio sobre esta problemática. Así es, Roberto, tienes toda la razón. Las escuelas de padres deberían instaurarse también en las escuelas, es decir, no solamente citarnos para entregarnos notas o para hacer reclamos sobre qué hizo o no hizo el niño mal o bien, sino debería tratarse de reeducar. Desde los padres digo, porque obviamente la educación viene y los valores vienen desde el hogar. Sin embargo, eso no quita que en las escuelas se pueda reforzar. No obstante, que si en la escuela se maneja un discurso y en la casa otro, obviamente va a pesar más el de la casa, porque está ahí desde el nacimiento, se instauran hasta la primera infancia los valores y las reglas de conducta de vida. Se necesita educar a los papás de nuevo a desnaturalizar la violencia como una forma de amar y de educar. Muchas veces agarran cinturón diciendo que ellos han sufrido esa violencia y que ahora son buenas personas y replican. Se ha naturalizado en colegios. Es importante no solo en colegios, también en las universidades, sensibilizar, especializar para poder brindar una atención más eficaz cuando hay violencia. Pero tienes toda la razón al decir que debe haber campañas de prevención. Justamente nosotros hemos tenido la campaña más grande que se ha visto en Bolivia con la campaña puerta a puerta, donde hemos movido mil quinientos policías y civiles para ir puerta por puerta a tocar, barrer todos los barrios de la zona sur, por ejemplo, o del Valle Bajo, Valle Alto, y hablar de hombre a hombre, hablar de las consecuencias de la ley, hablar de las consecuencias de la violencia en los hijos, que acarrea a mediano o largo plazo. Todo esto debe ser permanente y no debe ser una institución que promueva y que estemos sujetos a la buena voluntad de la autoridad de turno. Todo esto debería ser obviamente una política de estado, debería haber una guía uniforme para todos los niveles en la escolaridad y obviamente desde los profesores, que tienen muchos ya la mirada abierta a esta igualdad, a esta cultura de paz, y muchos aún conservadores que todavía siguen reforzando machismos en las aulas. Se debe reestructurar primero sus pensamientos en ellos para después considerar los aliados. Es todo un trabajo, si te das cuenta, de planificación y toda una estrategia que no debe ser una transversal de vez en cuando, una feria por el día de la no violencia y ya, debería ser permanente con los padres, con los estudiantes y, por supuesto, la educación es una necesidad y las escuelas son los aliados número uno que deberían ser tomados en cuenta, pero hasta ahora, como dices, lo hemos dicho en varias reuniones la necesidad, pero no hemos visto una política real, una política que tenga un soporte y que realmente ha sido pensada. Lamento decir esto a inicios de año, pero las autoridades todo el tiempo nos venden promesas y más en épocas electorales y después se olvidan y cada vez vemos que se reducen los presupuestos que van a ir destinados a esta lucha contra la violencia. Es más, Bolivia no registra un presupuesto específico y todo el tiempo nos quejamos que no hay dinero, pero la prioridad debería ser dejar de hacer un tren metropolitano, dejar de pavimentar calles y obviamente dedicarnos y asignar recursos a este tipo de políticas de prevención. Si me permites un criterio de este presentador, Mercedes, en la currícula escolar debería existir una materia justamente que nos enseñe todo esto, o que venga inmerso dentro de una materia el hablar de este tipo de situaciones y dejemos de normalizar esta violencia que ya existe, y no solamente en un curso, sino hacerla continua durante varios, varios años. Ahora, Mercedes, quiero hacerte una consulta. En los años que tú vienes llevando adelante esta defensa de tantos sucesos de violencia que existe contra la mujer, haciendo un seguimiento a lo que sucede, ¿has sido víctima, por ejemplo, también de represión, violencia, amenazas por la labor que estás cumpliendo? En varios aspectos, obviamente, nos hemos sentido, no solo yo, mi equipo también, amedrentados, pero sin embargo, no ha llegado a mayores porque hemos manejado la situación de manera muy profesional, hemos visto que en algunos casos incluso ha habido abogados peligrosos dentro, abogados que tienen antecedentes, algunos que han cometido delitos contra autoridades por ejercer la justicia, pero la verdad nosotros hemos decidido como institución manejarnos dentro del profesionalismo como corresponde, y gracias a Dios no ha llegado a mayores, ¿no? Pese a que nuestros números, en muchos casos en particular el mío es público, hemos obrado como corresponde, con mucha fe de por medio, Roberto, y hasta la fecha no podría yo mentir, decir que tenía una verdadera amenaza contra mi integridad, si hay mensajes, si hay odio, si se notan audiencias, los ataques, incluso la denigración, los insultos, que muchos jueces ponen un alto en su momento y muchos otros prefieren no involucrarse y permitir este tipo de situaciones, pero lo tomamos de alto, miramos las cosas por encima del problema, no tomamos las cosas personal, y eso ha ayudado a que no haya una enemistad permanente o un odio más allá de lo que ocurre en una audiencia, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos que cumplir el deber de defender los derechos de las víctimas. Muchas gracias por tu tiempo, quiero cerrar esta entrevista pidiéndote a ti que le hablas a la población y le de su mensaje, estamos a cuatro días de haber arrancado el año, ojalá que esta realidad es la esperanza que siga mejorando o cambiando en todo caso. Gracias, Roberto. Simplemente decir a la población, sobre todo a las mujeres, bien sabemos que la justicia no está funcionando como corresponde, que hay un abandono en cuestión de recursos y no va a ser de manera inmediata, pero algo que te puedo decir es que cuando rompas el silencio y cortes la violencia va a ser la mejor decisión para ti y para tus hijos, y el sistema de justicia al menos te va a otorgar de manera inmediata medidas de protección. Esa es una garantía de alguna forma real para que el agresor no vuelva a repetir hechos de violencia contra ti, lo va a enviar a terapia, que es algo muy importante que tenemos en Cochabamba, en otros departamentos lo están exigiendo y no hay, y eso puede generar un cambio de conducta en tu pareja, en tu concubino, en el padre de tus hijos. Romper el silencio con o sin denuncia es muy importante si no quieres ser una víctima de feminicidio. Este año en Quillacoyo ya hemos tenido el primer caso y es lamentable, pero no queremos seguir lamentando que más niños terminen institucionalizados, terminen en el abandono e incluso en la invisibilidad después del feminicidio, porque nadie se pregunta cómo están ellos y tus hijos son valiosos y te aman. Simplemente pedirte a los demás, a la sociedad en pleno, no seamos cómplices. Si una mujer está sufriendo violencia y yo lo he visto, yo lo sé, yo lo escucho, denunciar y después de denunciar apoyar siendo testigos y esperar el tiempo necesario para poder ir a declarar un juicio. No abandonemos a las víctimas que necesitan de nosotros. Muchas gracias a todos y esperemos que este dos mil veinticuatro las cifras reduzcan, porque no son números, son familias enteras y es la sociedad que se está lacerando en su totalidad. Muchísimas gracias a Mercedes Cortés, representante de la Fundación Voces Libres, por esta entrevista. Mercedes, hasta cualquier instante. Gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Un abrazo. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.